Música Hace unos años nos llegó el desafío de traer una solución para mejorar el sistema eléctrico de la isla. Hasta ese momento la isla tenía un sistema que se abastecía 100% diésel con muchas restricciones, cortes de luz, cortes en la madrugada y demás. Esto no es cierto que era la usina de la época de Marina, ¿no? De la época de Marina que teníamos los grupos electrógenos a gas hoy, ahora estamos haciendo todo un cambio a lo que es energía solar, ¿no es cierto? Un sistema híbrido, grupos electrógenos, parque solar. Todo ese sistema está regulado por un programa inteligente que es el que determina cómo se manejan los recursos. Cuando el parque hay sol y el parque genera, se abastece la isla y se cargan las baterías. A la hora de la tardecita, noche, empiezan a abastecer las baterías, todo lo que es la demanda de la isla. Y ya de noche entra en funcionamiento el grupo electrógeno. Hubo épocas que teníamos luz, ¿no es cierto? De 6 de la mañana por ahí hasta las 12 según el combustible, ¿no? Y el funcionamiento del grupo electrógeno. O sea, dependía mucho de eso, del combustible que recibíamos. Siempre fue todo un tema el poder tener la heladera con las cosas esenciales, frescas, y lo que es tener freezer para la carne y demás víveres. Entonces, era complicado. Después, otra de las cuestiones era el verano, los calores de verano, padecer de mucho calor y no poder conectar nada eléctrico a la noche. Y después, el invierno lo mismo. En invierno padecías, bueno, los fríos inviernos que tiene acá, también atraídos por la humedad. Fue un enorme desafío y está funcionando muy bien. Estamos orgullosos de este proyecto. Como que la isla es nuestra niña mimada en el programa. Hoy estamos contentos, gracias a esta gestión, de tener luz las 24 horas. Y hoy contamos con el tema de una usina renovada. Entonces, eso nos da calidad de vida, otra vez. ¡Gracias!